chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares el tema que vamos a ver luego de haber visto ya los conceptos básicos que nos van a servir en este caso lo que es geometría lo que es el lugar geométrico lo que es plano cartesiano vamos a ver la representación representación de puntos en el plano cartesiano no se olviden los que nosotros representamos los puntos siempre que tenga el par ordenado x y si estamos de acuerdo chicos siempre que existe el par ordenado x y la geometría está relacionado a lo que mejor dicho es parte de la matemática eso ya habíamos visto y nosotros podemos representar un par ordenado esto se llama coordenadas cómo serán coordenadas cartesianas o polares cómo serán usted que ve si estamos hablando de un plano cartesiano cartesiana eso coordenadas cartesianas no es cierto si estamos de acuerdo chicos en este caso por eso vamos por partes como la la cuestión que me decía dylan convertir pero primero debemos saber cuáles son las coordenadas cartesianas y cómo vamos a llegar a coordenadas polares antes de eso vamos a aprender a representar coordenadas cartesianas si tanto enteros como fraccionarios si estamos de acuerdo chicos muy bien entonces como título vamos a poner representación de coordenadas cartesianas en el plano cartesiano ponemos como título por favor chicos dicen buenos días yo tengo una duda eso que estamos vamos a hacer hay que hacerlo en las hojas o en el cuaderno esta parte no la entendí no la escuché bien es que en la lista nos mandaron a pedir unas hojas estas de papel milimetrado entonces hay que hacerlas ahí o en el cuaderno ya esta parte escúcheme esta parte lo vamos a hacer aquí esta parte lo vamos a hacer en el cuaderno no tengo inconveniente ya cuando tengamos que representar en lo que es matemática en lo que es ya cuestiones de física también ahí vamos a utilizar el papel milimetrado porque ahí tenemos representado un centímetro en 10 milímetros no cierto chicos ya entonces esta parte por favor está bien la pregunta muy bien pero esta esta parte como vamos a representar en este momento enteros yo lo voy a hacer aquí y lo hacen en el cuaderno si está claro chicos muy bien vamos a representar un ejemplo vamos a hacer nosotros poner en título representación vean ahí ya tenemos el tema chicos representación de coordenadas cartesianas en el plano cartesiano irán subrayando lo que vamos viendo o van marcando si estamos de acuerdo chicos entonces nosotros podemos representar los puntos que nos den siempre que tengamos las coordenadas x y y vamos a representar puntos 4,5 este va a ser ra b c d vamos a ver la diferencia mirame bien ya miren nosotros a la simple vista debemos observar debemos saber en qué en qué cuadrante vamos a representar recuerden ustedes por favor copiarán el cuadrante número 1 cuadrante número 1 los dos van a ser positivos es decir la x positiva la y positiva cuadrante número 2 x negativa y positiva cuadrante número 2 x negativa y positiva cuadrante cuadrante número 3 los dos son negativos copiarán chicos por favor cuadrante número 4 la x positiva la y negativa usted a simple vista ya sabe en dónde vamos a reemplazar cada uno no reemplazar dónde vamos a representar cada uno de los puntos si estamos de acuerdo chicos si estamos de acuerdo muchachos listo entonces aquí miren en qué cuadrante representará este punto el a positivo el primer cuadrante primer cuadrante no dije positivo chicos cuadrante la de acá el b en dónde el segundo cuadrante ya este en el tercer cuadrante y este en el cuarto muy bien ustedes en este caso chicos ya no tienen que estar primero dice ahora en dónde represento pero no se olviden chicos primer cuadrante los dos positivos x y segundo cuadrante x positiva x negativa y positiva segundo cuadrante copiará muchachos eso les sirve para representar los puntos siguiente tercer cuadrante los dos negativos cuarto cuadrante x positiva y en negativa muy bien vamos a representar pero para esto ahí sí vamos a hacerlo con regla por favor en geometría vamos a trabajar con nuestra reglita vamos a crear a perdón a dibujar nuestro plano cartesiano listo verán chicos que ustedes tienen el cuaderno cuadriculado y por ende no van a tener dificultad cada cuadrito vale uno aquí vamos a aprender por favor chicos hacer bien el plano cartesiano favorito favorito verán cómo estamos trabajando chicos haciendo esto y señalando cada uno de los puntos y 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 esa es la manera verán chicos, esa es la manera como usted debe hacer los planos cartesianos identificando donde están ubicados cada uno de los puntos por eso se les ha solicitado en este caso y en la pregunta el papel milimetrado ahí está todo, ¿no es cierto? está numerado no tengo inconvenientes para que no hagan esto como tienen el cuaderno cuadriculado ahí sí van a representar esta par inquietudes hasta ahí chicos entonces usted por favor siempre utilice la reglita no quiero que hagan a mano alzada 4 en X muy bien, 4 en X estaría aquí y 5 en Y aquí, entonces ¿cómo vamos a representar el punto? luego lo borran si es que nos pasamos aquí está representado el punto A coordenadas 4,5 si estamos verán cómo estamos representando chicos si está entendido eso si es que alguien no me entendió por favor me dice esta parte yo no entendí siguiente menos 4 en X ya saben que aquí está el punto del origen tenemos a la izquierda negativos a la derecha positivos hacia arriba positivos hacia abajo negativos dice menos 4 en X muy bien y 3 en Y no se olviden hacemos la representación listo el otro menos 2 menos 5 menos 2 en X menos 5 en Y y la derecha positiva no se olviden y no se olviden que se olviden que se olviden que el otro ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No. Si está entendido todo. Luego cinco y menos tres. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? No. Todos deben hacer así. Cuidado, me van a estar haciendo a mano alzada, ¿no? Todos los gráficos que nosotros hagamos de aquí en adelante, escucharánme, todos los gráficos que usted haga de aquí en adelante, debe representarlo o debe presentar así. Nada que hago a mano alzada porque ya estoy apurado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Listo, muchachos? Muy bien. Esta sería la primera parte que es representar números enteros. Listo. El trabajo que van a hacer en este instante, en el tiempo que les queda, representar fracciones. Tacharán ahí, representar fracciones en el plano cartesiano. Irán tachando, irán subrayando en el temario. Representación de fracciones en el plano cartesiano. Muy bien, de la misma manera. De la misma manera. Ya voy a ver cómo lo hacen. Voy a ponerles facilitos, verán. Voy a ver cómo lo hacen. Victoria, ¿estamos de acuerdo? Victoria, ¿sí me escucha? Sí, le dicen. 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 Voy a ver cómo lo hacen, esa representación. ¿Ya? Profe, ¿de máximo cuánto va a ser por cada? O sea, cómo me dicen. A ver, no escucho. A ver, ¿qué debemos hacer aquí, chicos? Recuerden que el denominador nos indica en cuántas partes voy a dividir la unidad. ¿En cuántas partes debo dividir la unidad, chicos? ¿Qué es lo que se llama? Tres. Tres. Miren. Aquí divido tres. Aquí tres. Aquí tres. 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 Vean. Listo. Por eso les he puesto fácil aquí. Todos los denominadores son con tres. Es decir, que la unidad está representada con tres. Esta es la actividad que me van a presentar ustedes. Este ejercicio. Nada más. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Inquietudes, muchachos? Bien. Mientras hacen el trabajo, voy a tomar lista, por favor.